Una avioneta se estrelló en un resort del condado de Hall, Georgia y muere el piloto. Una avioneta terminó impactándose en el popular Laquellanier Islands Resort, ubicado en el condado de Hall, en Georgia. La policía anunció que un hombre perdió la vida y lo identificaron como el piloto de la aeronave. Además, señalaron que no había más pasajeros a bordo. La tranquilidad de Laquellanier Islands Resort se vio interrumpida por un trágico accidente aéreo. Según reportaron las autoridades locales, el incidente dejó como resultado la pérdida de la vida del piloto de un avión monomotor, de acuerdo con la agencia de Associated Press. El suceso tuvo lugar el jueves alrededor de las 5 y 15 de la tarde, en un estacionamiento a lo largo de Laquellanier Islands Parkway. El avión involucrado, un Bechcraft Bonanza, se estrelló en el complejo turístico apenas 15 minutos después de despegar del aeropuerto de Calpea Street. Aunque las circunstancias exactas que llevaron al accidente aún no han sido reveladas, se ha confirmado que solo había un ocupante a bordo. Los equipos de emergencia respondieron rápidamente al lugar del accidente, asegurando la zona y brindando asistencia. La noticia del accidente ha conmocionado a la comunidad local y a la industria de la aviación, puesto que la gravedad de los hechos causaron dolor. Hemos llegado al final, déjanos saber tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima.